Música Que onda bandas como estan? Bienvenidos sean todos a un nuevo video Andamos en otro vlog mas Y hoy es dia jueves Jueves 12 Jueves 12 de mayo Ya paso el dia de las madres Que mas ha pasado importante? Ya paso el eje ese, pero hoy es un dia Muy importante señores porque Hoy estamos esperando Dos cajitas que nos van a llegar Una de ellas Es un regalo Y otra de ellas es este Productos para el GTI, bueno un producto Para el GTI, para Futuro video que vamos a hacer, entonces bueno las dos Las recibimos el dia de hoy, entre otras cosas Tambien hoy hay Clasico nacional de futbol Hoy juega Chivas contra America Y al parecer va a estar Muy muy bueno, digo todos los clásicos son muy buenos Pero es en liguilla Es lo que marca una gran diferencia Y vamos a ver que tal se pone La verdad banda es que me hubiera gustado bastante ir al partido Pero fue un pedo Con lo de los boletos que hicieron Para empezar Se abrió la venta de boletos Unicamente para los que tenían chivabono Si no tenías chivabono No lo podías comprar ese dia Hubo gente banda Que estuvo haciendo fila Desde una noche anterior cabron Imagínense Gente que hizo fila desde las 6 de la mañana Y se dieron Ya tarde de ahí Yo no tengo chivabono Yo tenía que ir a comprarlo el día que lo compran los mortales Pero me imaginé que iba a estar hasta la madre Entonces pues No pude conseguir boletos para ir al partido Me hubiera gustado bastante ir al Al estadio a ver ese partido Nunca he visto un clásico Pero la verdad es que tampoco no podía darme el lujo De ir a perder horas Ahí esperando hacer fila Que al final posiblemente Ni siquiera encontré la boleta Otro pedo señores Es que la reventa Está horrible O sea Empezar a la reventa Es algo muy muy malo Y los boletos Están pasando de lanza Creo que lo están dando Dos mil Tres mil Cuatro mil Hasta cinco mil pesos Entonces pues si está Está muy cañón Tienen que bonito carro Está muy bonito Y pues si banda Lamentablemente No voy a poder ir a ver el partido Me hubiera gustado mucho Ir al estadio Pero pues voy a tener que verlo En algún otro lugar Otro pedo es que pues No pasan esos partidos Este en la televisión abierta Entonces Son pagos por evento Entonces pues voy a tener que ver Donde chingados Voy a ver el partido Pero bueno Es esta en la noche Ahorita no me voy a preocupar por eso Ahorita Voy a una reunión que tengo Con un abogado Un abogado Y puedes saber Cómo nos va Entonces banda Pues nos vemos ahorita en un rato Bienvenidos al vlog Muchas gracias a toda la gente Que le da like Desde este momento A este video Y pues nos vemos a rato banda Bye Bueno banda Pues ya salimos De la reunión que tenía Todo bien Todo excelente Ahorita vamos para la casa Porque creo que ya llegó Uno de los paquetes Que estaba esperando Eh Todavía no sé Donde voy a ver el clásico Me hubiera gustado Verlo en la casa Pero Pues al ser partido local Pues son Pago por evento Y no los transmiten En televisión abierta Entonces todavía no sé Donde chingados Lo voy a ver Pero bueno Así ya les voy a platicar Más al rato Ahorita voy para casa Este Y Madres ¿Qué están haciendo aquí? Tengo un desmadre Algo Algo van a hacer ahí Si ya ponemos Que están viendo Nada más a lo pendejo Pues bueno Carnales Nos vemos en un rato más Ya cuando Me llegue Una de las cajas Una de las cajas Si las voy a unboxear Con ustedes Y otra de las cajas Es para el video De proyecto GTI Pero una si la van a Si la van a ver Entonces pues ya esta banda Vamos a ver un ratito más Banda Últimamente en Guadalajara He hecho un calor Tan de la chingada Pero tan tan de la chingada Muy feo Y hace que van a ser De no alfalta Yo vi No sé dónde Y cabrón Acá si hace calor No como el de Guadalajara Y no alfalta Fíjate que yo Soy del infierno Cabrón Y si tenemos calor Bueno Andamos como Qué peor con este doctor Simi No mames Bueno yo estoy a favor de eso Con este calor que hay Está mucho más chido Que tengan esas Esos inflables A que tengan un vato Sufriendo dentro de una botarga Porque eso sí es el pinche infierno Para que vean Pero bueno banda Pues qué creen Ya me llegaron mis paquetes Llegaron los dos Vamos a unboxear uno de ellos Con ustedes Que va a ser un regalo Que me mandó la gente de Blizzard La verdad es que son De las empresas Desarrolladoras de juegos Que siempre tienen Muy consentida su comunidad He ido varias veces A la BlizzCon Y el trato que le dan A su comunidad Y cómo los cuidan Y cómo le escuchan A la comunidad Y la verdad es que Está muy muy chido Y eso me gustó Bastante de Blizzard Y bueno pues me mandaron Un regalito No sé qué será Me mandaron una caja Vamos a abrirla con ustedes Un reto más Para ver qué es lo que trae Y la otra cosa que me llegó Es algo para el carro Pero eso no lo vamos a unboxear En este video Si no lo vamos a unboxear En el video del proyecto Gente Que este viernes Creo que no va a haber video Quiero tomar un break De una semana Si podría tenerlo Para mañana Digo hoy es jueves Lo pude haber grabado En un rato más Podría ponerme a grabar Y sin broncas Podría tenerlo para mañana Pero creo que Necesita la serie Un break Un pequeño descanso De una semanita al menos Y ya para Hacer el video bien Con calma Tranquilo Y subírselos Para la próxima semana Y que salga todo perfecto Entonces pues bueno Carnales Vamos a ver si no sale nadie ahorita Ahorita nos vemos En un rato más Y les muestro Lo que me mandaron Lo que me mandaron Nuestros amigos de Blizzard Bueno banda Como se los prometí Aquí tenemos la cajita Que vamos a hacer El unboxing Esta cajita viene De parte De la banda de Blizzard Y bueno Los voy a poner aquí Sentaditos En lo que haríamos Esto con los de super espada Aquí está Y Vamos a abrirla De este lado Y lo vamos a abrir De este lado Pero sin mostrar La otra parte De la caja A ver Eh Bueno Creo que ahí Ya la podemos abrir Así es banda Uh Son varias cosas Eh Oh Vienen playeras Bueno banda Miren Una primera vista De lo que viene aquí adentro Eh ¿Cómo le hacemos? A ver Voy a ponerlos Por aquí En algún lugar Yo creo que aquí Estarían bien Ok Los voy a poner aquí Ja 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 Ahí los subí a la caja Oh Esta playera Está bien padre Miren nada más banda Una playerita De Overwatch Está muy 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 chida Está bien padre Y de mi talla Y todo Eh Nomás No he sacado tanta tela Otra cosa que trae Es esto Oh es un llavero Oh es un llavero Y aparte de llavero Es destapador Banda Este tipo de cosas Me da como cosita Abrirlas Porque siento como No sé Como si fueran coleccionables Pero vamos a Abrirlo para mostrárselos Está bien Padre Banda Miren nada más Miren nada más Y Es destapador En la parte Atrás La neta Está súper Súper Pro Bueno Vamos a A ponerlo En su En su empaque Y hay que trae Otra playerita Por ahí Entonces Antes vamos a sacar esto Que dice Oh miren Es de El kit del gerente Kit del gerente Y Axe anticipado De la beta abierta Bienvenidos a Overwatch Oh Vienen varias cosas Oh Los tipos de Jugadores Que es ataque Defensa Pollo Y tanque Todos los Héroes Oh Miren Me trae aquí Una Una foto El mundo Necesita más Héroes Como tú Una foto De Tracer Si me prendo La pantallita Algo que no está Chido Y Esto dice ¿Qué tal Luis? Ok Valió Madre Yo no me llamo Luis Luis Alfonso A partir de hoy La iniciativa Petra Prohibió Overwatch Por mucho Tiempo Pero Ha llegado El momento De salir De las sombras El mundo Lo necesita Ahora Más que nunca Juntos Podemos hacer Nuevamente Una diferencia En el mundo El llamado Está en el aire ¿Estarás Con nosotros? Me encantaría Verte pronto En el campo De batalla Cariño Saludos Tracer Pues date El mundo Necesita más héroes ¿Qué hubo? Para Luis Y pues acá Trae los demás Héroes En esto Mi favorito Ahora se los voy a mostrar Es el Soldado 76 Es de mis favoritos El Reaper También me gusta Mucho Con Tracer No me Fíjense Que no me ha llegado Mucho Ah miren Y vienen Los mapas Está muy padre Este arte Del juego Está muy chido Las plataformas En las cosas Están disponibles Y pues Vamos a poner Esto acá a un lado Porque Tenemos más cosas Banda Oh miren Tenemos otra Playerita Oh está bien padre Miren nada más Con todos los Todos los héroes De Overwatch Está muy Muy chida Muy 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 chida En la parte De atrás Miren Overwatch ¿Qué más tenemos? Oh Otra playera No hombre Pero si se lucieron Estas compas De De Blizzard Tenemos otra Playerita Blanca Con el logo De Overwatch Y atrás Dice Blizzard Y bueno Pues ahí está Señores El unboxing Es todo lo que Trae la caja La de esta Está Muy Muy chido Me gustó Mucho Todo lo que Trae Un detallazo Les digo Esta banda De De Blizzard Nos quieren Mucho Me gustaron Mucho Las player Esta está Muy padre Muy 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 padre Y esta Me encantó Esta está Muy chida Bueno banda Nos vemos un rato más Hay que ir a ver El clásico Y al rato Nos vemos Para ver Cómo Cómo queda esto Y ya les contaré A ver qué tal nos fue Por pronto Dejamos cargando La camarita Miren nada más Qué bonito Qué onda banda Ya regresamos Señores Ya regresamos De ver El partido No fui al estadio Porque pues era Un pedo Lo de los ratos Lo que ya les conté Pero pues sí Lo fui a ver A un Restaurante O algo así Ay cabrón Pues qué decir Chivas Tiento que no aprovechó En la oportunidad No jugaron mal Los dos equipos Jugaron bien Hubo demasiadas Tarjetas Demasiadas faltas Pero Vamos a ver El partido de vuelta En el estadio Azteca A ver cómo A ver cómo le va Chivas Ojalá que Pues que le vaya chido Digo De lo personal Yo le voy a la Chivas Muchos de ustedes Le van a la América Pero yo quiero Que las Chivas pasen A ver qué tal Se pone el partido Lo que sí espero Es que sea un espectáculo Para la afición Y que los espectadores Sí disfruten Disfruten del partido Que es un partido Entretenido Más que nada Y bueno Pues yo creo que ya Ya es todo Aquí atrás Tengo la La caja De lo que me llegó Para Para el proyecto GTI Voy a ver si mañana Se lo instalo Mañana viernes Si no creo que el sábado Digo Ahorita no tengo Como tanta prisa Por instalarlo Excepto que ya No quiero ver montado Pero Igual No hay tanta bronca Así es que bueno Banda Pues cuídense Mucho Gracias por ver Si este vlog Ojalá que les haya gustado Recuerden Si les gustó Dejen un like A este video Escribanse a que De eso No Si dejen comentarios De que te les pareció Y pongan en los comentarios Banda A quién le van América o Chivas O quién O si no le van América y Chivas Pónganle Quién creen ustedes Que gane Entre el partido De Walter Clásico Y pongan también Quién es su preferido Para campeón Ser falta noventa Nos vemos la próxima Bye